Hola a todos y bienvenidos al canal. En el día de hoy tengo una excelente noticia. Como ya vieron en el título del video, Juaza fue declarada como no culpable por indecencia en la presentación de la que... Hubo una controversia por ahí. El 3 de octubre de 2023, la policía emitió un comunicado donde dijo que, después de citar a Juaza como acusada, investigar el contenido de la presentación y su proceso de desarrollo y revisar exhaustivamente las declaraciones de los involucrados, es difícil admitir cargos penales. La fiscalía suspendió el caso diciendo que, aunque el gesto era cuestionable, la descripción directa del acto duró solo unos segundos durante un concierto de dos horas. En este caso, si ella hubiera sido declarada culpable, podría haberse enfrentado a una sentencia máxima de un año de cárcel o una multa de hasta 5 millones de buones, es decir, como 3.800 dólares. Para los que se están preguntando, ¿de qué me estás hablando? Juaza fue investigada por la policía después de ser acusada de realizar una presentación sugerente durante un festival universitario en mayo de 2023. Cuando Juaza interpretó la canción Hachimao Don't junto con el rapero loco, hizo un gesto que se consideraría para adultos con una intención sugerente. Debido a que este evento fue parte de la filmación del programa de TVN Dancing Queens on the Road, en donde presentaron una serie de conciertos en todo el país, se inició una investigación después de que un grupo cívico, la Unión de Protección de los Derechos de los Padres de Estudiantes, presentara una denuncia contra Juaza debido a que la presentación se volvió viral. El grupo afirmó que sus acciones durante la actuación eran indecentes y que su gesto recordaba a la gente relaciones sexuales pervertidas. Ellos decían que había sido suficiente para provocar un sentimiento de vergüenza y disgusto entre la audiencia. Dado que no encajaba en el contexto de la coreografía, su gesto no podía verse como un acto artístico. En respuesta a P-Nation, que ya era la agencia de Juaza en ese momento, dijo que ella había cooperado plenamente con la investigación policial. Después la propia Juaza abordó el tema y dijo que lloró mucho tras la controversia. Comentó durante su aparición en el canal de YouTube de Sung Shikyung el 4 de septiembre de 2023, que su actuación había causado revuelo recientemente. Normalmente no prestaba mucha atención a los comentarios de odio, pero esta vez fueron bastante maliciosos. El 10 de septiembre la comisaría de Song Dong de Seúl citó a Juaza como acusada a finales del mes pasado a un interrogatorio de 3 horas. Y le preguntaron sobre su intención y los antecedentes de la presentación. Y ya con toda esta investigación de la policía, pues la fiscalía decidió no continuar.